¡Solid! Málaga tiene ya su propio lenguaje Para nosotros un lacio es un malal Cuando nos gusta algo decimos pera Y si nos gusta mucho por la repera Cuando algo está bueno eso está de muerte Y si algo nos sorprende decimos muerte ¿Quién aquí de nosotros no ha dicho fite? ¿Y quién de vosotros no ha traernos yao? Dando al bistec o dando al palique ¡Los de alerto! ¡Jos como vos! Cuando un tío es muy pesado eso es la calor Cuando te enteras de ardos un dos dos decimos adiós Cuando tú entras a un local con mucha gente Dirás que eso está petado Para decir tonto lo que nunca usamos Lo de carajote porque es gaditano Aquí a los tontos directamente se le conoce por sevillano O como el carnavalero O voy a dar una lesión De cómo hacer un estribillo Atento a la aplicación Es importante vocalizar Pa' que en la calle lo puedan cantar Que tenga su pica de ritmo y compás Pa' que todo el mundo lo pueda bailar Por arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa'l otro Que la gente se hace que hagan el tonto Verás como dicen que es maravilloso Que no se te olvide que sea gracioso Y sobre todo, sobre todo Sobre todo que sea tonto Sobre todo que sea tonto Salud Me ha apuntado a una página de internet Pa' buscar una gasi que me compenestre Le he dicho lo que quiero en un imán A ver si tiene cojón y me la encontraen La quiero serviciar y que sea dispuesta Y que al toquetearla ya se me encienda Y que con la comida no me proteste Y si me apetece de ver el fútbol Mover los toros no me moleste ¡La hembra! ¡A fin o foco! Que sea como el arguiñano pase de comer Que no le importe hacer la cena Aunque sean las tres Yo le mandé el maña a ver lo que encontraba Que ayer no se me llamaron Lo que tú nos pides No lo trabajamos Llegate a Luende Que me pilla al lado Y si te preguntan por lo que quieres Una termomiel lo que estás buscando Como buen carnavalero Os voy a dar una lesión Te comas un estribillo Avento a la aplicación Es importante el vocalizar Pa' que en la calle lo puedan cantar Que tenga su pica de ritmo y compás Pa' que todo el mundo lo pueda bailar Pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa'l otro Que la gente salte, que haga de todo Verás como dicen que es maravilloso Que no se te olvide que sea gracioso Y sobre todo, sobre todo Sobre todo que sea con Sobre todo que sea con Juan 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 Juan, 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 te sentimos aquí con nosotros, Juan, va con nosotros igual, va con nosotros igual, vamos aquí, Juan, ojalá estuviera aquí igual, de verdad. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Ha llegado tarde! ¡Ha pasado malamente! ¡Vamos, Javi! ¿Qué? ¿A mí? ¿Pero tú has venido aquí por qué? A mí me da ataque pilaídico, tú lo sabes, ¿eh, po'? ¡Vamos! ¿Ataque pilaídico? ¿Qué está ahí? ¿Todo lo que hago, no? ¡Hala, échame una copita, niño, que se ve! ¡Aquí, ya! ¡Esto no se lo perdí a éste ni muerto! ¡Ablón! ¡Vamos a hacer ahora el popurrí! Dedicado a toda la gente que no cabe en el teatro y que está afuera. Que son muchas las que nos escuchan. Y se lo vamos a dedicar y vamos a hacer un popurrí especial para ellos. Popurrí especial para ellos con músicas todas, todas, todas originales. ¡Vámonos, Carlos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!